Muy buenas noches. Esta noche vamos a comenzar con el estudio y les comentaba que cada vez que tenemos la oportunidad de estar estudiando el matinal, si hay alguna cita o algún mensaje del día que nos llame la atención, me gusta marcarlo, escribir algo, marcarlo, porque siempre le digo a mi esposa esto está bueno como para un sermón, así le digo siempre, está bueno como para un sermón. ¿Por qué? Porque me gusta compartirlo y creo que es importante que nosotros sepamos algunas citas, que las conozcamos para que nos ayuden en nuestro crecer espiritual. Y en esta hora vamos a abrir nuestra Biblia. En primera de Juan 5, 4. Vamos a hablar acerca de la victoria que se encuentra solamente en Dios. La victoria que se encuentra solamente en Dios. Primera de Juan 5, 4. Lo tenemos. 1 John 5, 4. Todo el que es nacido de Dios, dice, vence al mundo. ¿Qué es el mundo? ¿Esa esfera que da vueltas todos los días? No, no. Podríamos decir que ese es el mundo, pero aquí San Juan está refiriéndose a todas aquellas tendencias, tentaciones que el enemigo pone en nuestras vidas, el planeta en sí, plagado con todo, todo aquello, aquel arsenal del mal que hay en nuestro alrededor, eso viene siendo el mundo. Todo aquello que está tratando de oprimirnos, de sumergirnos, de hundirnos en el pecado, eso es el mundo. Y de ahí que cuando uno dice, ay mira, este es muy mundano, ¿qué quiere decir con eso? De que, que es muy pecador, así en pocas palabras, que le gusta andar fuera de los lineamientos que el Señor ha establecido, pisoteando en algún momento los mandamientos de Dios. Ahora, aquí dice que lo único que vence al mundo, ¿qué es? Nuestra fe. Vencer al mundo con la fe, por medio de la fe. No se puede uno hacerse el fuerte. ¿Sí? Yo les he comentado que he conocido personas que en algún momento me dicen, oh pastor, pero yo puedo salir de esta adicción cuando a mí se me pegue la gana, cuando yo quiera. Uh, eso lo he escuchado y como fui pastor de jóvenes, platiqué con más de uno que me decían, pastor, yo puedo dejar esto, esta actitud, o esto, esto. Y a muchos me tocó decirles, ¿sabes qué? Nunca vas a poder porque en verdad estás luchando solo. Recuerdo aquel muchacho que se la pasaba más en la cárcel que fuera de la cárcel. De repente preguntaba yo, ¿y dónde está fulano de tal? Ah, no, ya se lo llevaron a la cárcel otra vez. ¿Por qué? Porque andaba borracho, andaba manejando borracho, etcétera, etcétera. Así que fíjense, uno que se quiera creer el fuerte, aquel que diga, oh, yo puedo vivir mi vida cristiana sin leer la Biblia, puedo vivir mi vida cristiana incluso sin ir a la iglesia. Nadie puede decir que tiene una vida cristiana bastante estable simplemente quedándose en la casa. ¿Sí? La vida cristiana no se puede vivir así. Por algo el Señor estableció su iglesia. Por algo la estableció. No somos nosotros personas o seres que pueden vivir aislados. La vida cristiana se vive al lado de otras personas. ¿Cierto? ¿De qué manera sabrías tú que tienes un temperamento endiablado si no tratas con personas? ¿Cierto? ¿De qué manera te vas a dar cuenta que tienes, este, ¿cómo te diré? ciertas actitudes que de repente explotas, de repente, este, tienes pensamientos malos realmente realmente uno necesita interactuar con las personas. ¿Sí? Interactuar con las personas. Entonces, ahora, esto no quiere decir que solo uno no puede tener pensamientos malos o mucho más posiblemente. ¿Sí? Ya lo dice la pluma inspirada que mente desocupada es qué? Taller de Satanás. Así que, la mente desocupada puede comenzar a trabajar. Estos muchachos que han matado tanta gente que ya se ha vuelto noticia cada semana, ¿verdad? la mayoría de los muchachos que han matado gente, al menos yo, es lo que yo he notado, son muchachos calladitos, muchos de ellos estaban en clases de honor, ¿sí? Muchos de ellos súper inteligentes, súper inteligentes, algunos hasta con becas. ¿Y qué ha pasado? Bueno, el trabajo está aquí, en la mente. Dice aquí este mensaje que lo encontré el 3 de abril en el en el devocional de vuelta al hogar. Dice, la victoria se encuentra únicamente en Dios. La vida cristiana es una lucha y un recorrido pero la victoria que debemos ganar no se obtiene por el poder humano. Nunca. Nunca. Podemos tener ciertas capacidades de negocio, siendo bueno en los negocios, podemos tener capacidades e incluso tener una tremenda verborrea, es decir, tener la capacidad de hablar y convencer a medio mundo hasta un muerto venderle un ataúd. ¿Sí? Yo conozco personas así. ¿Sí? Pero fíjense que eso no quiere decir que tú tienes esa habilidad para poder vencer el pecado. ¿Cierto? Cualquier persona, por muy inteligente que sea, no puede confiar en esa inteligencia para creer que puede dominar tanto las tentaciones, el pecado y todo lo que esto conlleva. Es más, las personas que vivían en los tiempos de Noé, ¿qué tan inteligentes eran? Sumamente inteligentes. ¿Sí? Eran personas que tenían un cerebro que mejor que el de Einstein, creo yo. ¿Un 30%? ¿Nosotros usamos el 10%? O menos, algunos menos. Algunos para que no se les gaste, ¿verdad? Si no sea que se eche a perder. Pero sí, fíjense, quiere decir que estas personas recién saliditos del horno, recién salido de la mano de Dios, tenían todavía esas habilidades frescas, esa mentalidad fresca, por lo tanto, tenían la habilidad de procesar grandes ideas, grandes pensamientos. Por lo tanto, el ser inteligente, repito, no es garantía de que puedes vencer la tentación. ¿Cierto? El corazón es el campo de batalla, dice, y la batalla que hemos de liberar la mayor que haya peleado los seres humanos está en la rendición del yo a la voluntad de Dios. ¿Dónde está la batalla del ser humano? En el corazón. ¿Dónde está el corazón? Aquí. Acá está el corazón. Si nos referimos a lo que la Biblia menciona como corazón, ¿en dónde está el corazón? Aquí, en la mente. ¿Sí? De ahí que cuando dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón y miren en mis mandamientos, ¿qué está diciendo el Señor? Dame, hijo mío, ¿qué? Tu mente, para que puedan andar por mis caminos, para que puedan andar por mis mandamientos, siguiendo mis estatutos. Realmente, a eso se refiere la palabra corazón en la Biblia y en algunos escritos extra bíblicos. ¿sí? Ahora, fíjense, dice, sigue diciendo, es necesario renunciar a las tendencias hereditarias y a las viejas costumbres. ¿Quieres ser un vencedor? ¿Quién quiere ser un vencedor? Es necesario, entonces, renunciar a las tendencias hereditarias. A ver, ¿qué querrá decir este texto? tendencias hereditarias. A ver, tendencias hereditarias. De la familia. ¿Sí? Decía una famosa canción que cantaba por ahí uno de los hijos de Pedro Infante, yo soy un pícaro, dice, y pícaro he de seguir. Dicen que es mal de familia, pues que mi abuelo así fue. Así decía la canción. Yo soy coqueto, en pocas palabras, ¿sí? Dice, así voy a ser, porque mi abuelo así era, mi padre así era, mi bisabuelo así era, así voy a seguir yo. No puedo cambiar. ¿Ustedes creen que no se puede cambiar? Claro que se puede cambiar. ¿Sí? Hay personas que se la viven diciendo, ay, soy así porque será que, porque mi familia todo es así. Esas son solamente excusas. Excusas para que nosotros sigamos con nuestra tendencia, con nuestra manera de ser, de hablar. Es que en el norte así somos, bien pelados para hablar. ¿Sí? Es muy común eso. Yo lo escucho muy seguido eso. Quiere decir que porque uno viene de cierta región ya uno tiene que seguir hablando igual. No, señor. Así que es renunciado, es necesario, perdón, renunciar a las tendencias hereditarias y a las viejas costumbres. El que decida entrar en el reino de los cielos descubrirá que todos los poderes y las pasiones de una naturaleza pecaminosa, apoyados por las fuerzas del reino de las tinieblas, se despliegan contra él. Es cierto que algunos nacemos en desventajas más que otros. Les voy a decir por qué. ¿Ustedes creen que un hijo de un drogadicto y un hijo de no drogadicto tiene más luchas? ¿Será que un hijo de un drogadicto y un hijo de un no drogadicto, ¿quién tendrá más luchas? El hijo del drogadicto. ¿Por qué va a tener más luchas? ¿Por qué? ¿Sí? Ya en la sangre, en el ser, está el deseo. ¿Sí? Y esto está científicamente demostrado. ¿Sí? El deseo de querer hacer aquello. El hijo de un fumador es más fácil que tenga la tendencia a fumar que el hijo de un no fumador. Y así podríamos mencionar cualquiera de los males que hay en este mundo. Quiere decir que hay una desventaja tremenda ahí. ¿Cierto? Pero eso no quiere decir que por el hecho de estar en desventaja nosotros no podemos vencer. Cristo nos da a nosotros la fortaleza. Cristo nos da la sabiduría, la habilidad para poder salir de ello. No podemos, dice aquí, por nosotros mismos vencer los malos deseos y hábitos que luchan por dominarnos. No podemos vencer al enemigo que nos retiene cautivos. Solo Dios puede darnos la victoria. Solamente Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos que entrar en razón y decir en verdad solo no puedo. Solo. Ni mis habilidades, ni el título que tenga, ni porque fui a una de las mejores universidades, ni porque tengo tantos años en la iglesia. ¿Sí? Porque muchas veces decimos, pero si yo estoy maduro espiritualmente. Tantos años que tengo ya en la iglesia. Momento, eso no es garantía de que nosotros somos capaces para poder vencer. El Señor desea, dice aquí, que disfrutemos del dominio sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia voluntad y malos hábitos, pero no puede obrar en nosotros sin nuestro consentimiento y cooperación. Repito, Dios, aunque tiene el mayor deseo de obrar en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestro corazón, Él nunca nos va a obligar, Él nunca nos va a obligar a hacer aquello que no queremos hacer. Y es por eso que Él requiere de nuestro consentimiento y cooperación. ¿Cuántos en algún momento, alguna vez cuando están orando o cuando han orado, le han dicho al Señor, Señor, toma mi voluntad? ¿Cuántos alguna vez han orado así, a tal grado que le digan al Señor, Señor, yo no puedo. Señor, en verdad, las tendencias que tengo, el vicio que tengo, estos malos hábitos que tengo, me están matando, yo no puedo. Te doy mi voluntad, haz mía, haz tuya, mi voluntad, Señor, para que tú la puedas manejar a como, a como tú deseas. Realmente, cuando uno hace una oración así, es estarle diciendo al Señor, Señor, te doy permiso para que entres a mi vida. ¿Saben ustedes que hay una tremenda diferencia entre Dios y el enemigo de Dios? ¿Será que Satanás nos pide permiso? No. Él entra y saben que debido a los años que tiene conociendo al ser humano, Satanás sabe perfectamente que cuando nosotros cedemos a la tentación, él está anotando y diciendo, ajá, ya sé lo que te gusta. ¿Sí? Así como cuando tú le das a tu perro una galletita, un pedacito de de algo, ¿verdad? Y sabes que le gustó esa, ajá, ¿qué dices tú? con esto lo puedo controlar, le puedo enseñar que se siente, le puedo enseñar a que se acueste, le puedo enseñar muchas cosas porque él sabe que después que lo haga se lo voy a dar. Ajá, de igual manera el enemigo, el enemigo nuestro, el diablo, sabe que es lo que nos gusta y él dice, ya vi lo que te gustó, te lo voy a poner más de cerca, constantemente. Para muchos puede ser el dinero, para muchos puede ser el sexo, para muchos puede ser el codiciar y estar viendo alrededor aquellas cosas que más le gustan. Cada uno tiene, como dicen por ahí, su lado flaco, por lo tanto el enemigo va a trabajar a donde más flaco esté a nuestro lado. El famoso caballo de Troya, ¿se sabe la historia? ¿Sí? Ese caballo que llevaron los los griegos lo llevaron a Troya, a la ciudad de Troya. Troya no se dejaba rendir, o sea, no, 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 no se quería rendir y de repente la gente salió huyendo y dejaron ese caballo y dijeron los que estaban alrededor de la ciudad dijeron, mira qué interesante, aquellos huyeron y nos dejaron uno de sus preciados objetos que traían, era un caballo, un caballo de madera, y agarraron y lo metieron y ahí dijeron, esto lo dejaron aquí, ahora es nuestro y ahí estaba ese caballo, pero ¿saben qué tenía dentro ese caballo? Gente, gente y a la medianoche se abrió ese caballo, lo abrieron y salieron y pudieron tomar finalmente la ciudad. El enemigo sabe, de ahí que existe también ese famoso virus en las computadoras que así se llama, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un intruso que entra sin pedirte permiso, cuando te das cuenta ya está adentro, cuando te das cuenta ya comenzó a destrozarte, de ahí que es entonces necesario poner nuestra voluntad, nuestros malos hábitos en las manos de Dios y decirle, Señor, ayúdame, quiero Señor darte mi consentimiento y te doy mi cooperación, ayúdame Señor, ¿qué puedo hacer yo también para poder vencer este hábito? Y el Señor estará dispuesto a ayudarnos. El Espíritu Divino obra en beneficio de las facultades y los poderes otorgados a los seres humanos, debemos entonces cooperar con Dios. El Espíritu Santo está bien dispuesto, los ángeles de Dios están bien dispuestos. ¿Saben ustedes qué función tienen los ángeles de Dios? ¿Cuál es la función de los ángeles? ¿Ah? Nos protegen. ¿Será que los ángeles son los que están escribiendo a ver? Ya te vi. Y escribí y ¡pum! salen volando. Y le dicen, le chismean a Dios. Ya, ya vi a María haciendo esto, ya vi, y mire, mire. ¿Será que esa es la función de los ángeles? La Biblia dice que son espíritus ministradores. ¿Qué quiere decir eso? La palabra ministrar tiene que ver con servicio. Entonces quiere decir que los ángeles son espíritus que están en servicio. ¿Quién es el jefe máximo de esos ángeles? ¿Saben quién es el jefe? El que los dirige. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que los dirige a los ángeles. ¿Sí? Quiere decir entonces que el Espíritu Santo sabe porque Él está presente en tu corazón y en mi corazón. Y Él es el que ordena a los ángeles a actuar de tal manera para protegernos, para ministrar en favor de nuestras vidas. Y de igual manera, si yo me, si yo le pido al Señor que me ayude en cierta situación, Él mandará a sus ángeles para fortalecernos. De ahí que nosotros entonces tenemos que otorgarle al Señor nuestra voluntad y debemos de cooperar con Él entregándonos completamente a Él. Sigo leyendo, dice, no se obtiene la victoria sin mucha oración ferviente. ¿Cuántas veces hemos entrado en una batalla con el Señor? ¿Saben hermanos que para mí, yo se los confieso, ha sido bien, bien difícil el poder vencer mi boca? Yo les he comentado que cuando yo me hice cristiano yo era bien grosero, bien, pero absolutamente, exageradamente grosero. Tenía una boca terrible y realmente yo sufría mucho. Sufría mucho porque estando todavía en la escuela cristiana, a mí se me salían tremendas palabrotas y yo recuerdo haber ofendido a más de uno de mis compañeros, haber perdido amigos por esa boca. Quiere decir que eso es una lucha constante y el enemigo sabe nuestras debilidades y él dice por ahí te voy a agarrar, siempre te voy a poner al lado a personas que te van a provocar a que abras esa boca, a que profieras esa mala palabra, a que tengas ese mal pensamiento, a que tengas ese mal rato y que en algún momento estés decidido en verdad incluso a pelearte con quien sea. Bueno, porque el diablo sabe exactamente cuál es nuestra debilidad. Por eso es que nosotros debemos decirle Señor, ayúdame Señor, solo no puedo, no puedo vencer. De ahí que la victoria se encuentra únicamente en Dios. No podemos vencer nosotros solos. Aunque Dios pudiera imponer la influencia del Espíritu Santo con una intensidad cien veces mayor, eso no nos haría cristianos, no nos haría personas líquidas para el cielo. No se destruiría la influencia de Satanás. La voluntad humana debe colocarse de parte de la voluntad de Dios. Imagínense ustedes, ¿quién como Dios que Él tiene el tremendo deseo de impartir el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas? pero el Espíritu Santo no puede morar escuchen esto, en un corazón que transgrede las leyes de Dios. El Espíritu Santo no puede morar así, simple y sencillamente. No puede morar, ¿por qué? Porque algo que es contrario a Él no puede. Es como tú te tomarías una agua cristalina en un vaso sucio. ¿Cuántos toman agua del vaso en el que tomaron sus hijos? Yo conozco personas que nada más saben que alguien tocó ese vaso y no lo quieren tocar. ¿Verdad? Yo pues conozco y en verdad fíjense es un asunto bien interesante. Quiere decir que si un simple vaso y vaya que tú lo ves y se ve cristaliendo el vaso pero porque tomó simplemente alguien no tomas agua ahí tú exiges pureza limpieza ahora ¿qué en cuanto al corazón de Dios? La Biblia dice que Dios es santo Dios dice sed perfectos Jesús dijo sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es que perfecto por lo tanto Dios exige de nosotros la perfección Dios exige de nosotros la pureza ¿por qué? porque Él quiere también morar en un lugar puro limpio quiere hacer de este cuerpo de este ser de esta mente su habitación y en esa habitación Él quiere morar y Él dice mira solamente dame tu voluntad dame tu voluntad y yo me encargaré de limpiar eso de trabajar en ti pero tiene que ser un asunto progresivo quiero trabajar en ti quiero caminar contigo por lo tanto tiene que estar dispuesto a obedecerme eso es cooperar con Dios ahora esto es diferente a lo que es la justificación por la fe ¿sí? estamos hablando del asunto de en nuestro caminar diario con Jesús nosotros necesitamos constantemente encontrar la fortaleza en Dios poniendo nuestra voluntad nuestros talentos nuestros deseos nuestras pasiones todas en las manos del Señor por nosotros mismos no podemos someter nuestros propósitos deseos e inclinaciones a la voluntad de Dios pero si estamos dispuestos a someter nuestra voluntad a la suya dice Dios cumplirá su parte aún si tiene que derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo entonces nos ocuparemos de nuestra salvación con temor y temblor porque Dios producirá en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad que interesante ¿sí? Dios puede derribar todo argumento Dios puede derribar toda idea porque fíjense muchas veces nosotros estamos cargados de ideas propias de ideas muy personales pero se le digo Señor dame sabiduría dame en verdad el conocimiento que tú quieres que yo tenga en mi corazón y ayúdame a seguir esa línea que tú quieres o que estás trazando para mi vida quiero decirles hermanos que el Señor en verdad no nos va a dejar sin contestar a esa oración cuando tú estás dispuesto hacer un lado aquello que en algún momento te ha causado problemas que te ha alejado de Dios cuando tú estás dispuesto a renunciar al pecado ¿tú crees que Dios no está feliz y gozoso de querer ayudarte? claro que sí claro que sí Él estará más que dispuesto a enviar a su santo espíritu para que purifique nuestras vidas nos limpien y que aprendamos a vivir a la altura que Él quiere que vivamos la victoria es nuestra si hacemos de Dios nuestro amigo si le damos a Él la oportunidad que more en nuestras vidas siempre me ha llamado la atención la vida de María Magdalena María Magdalena era una muchacha bastante bastante complicada le voy a decir porque era complicada porque traía un pasado sucio un pasado oscuro esta mujer vendía su cuerpo y Jesús la encontró cualquiera diría esta muchacha ya no tiene solución ahora que nosotros vivimos aquí en este estado especialmente en esta ciudad conocemos fíjense que en un pueblo pequeño hay tanta gente tan viciosa hay tantos vicios en esta ciudad y uno ve a las personas y la verdad a mí me entristece ver tanta gente y tanta juventud perdida en los vicios hemos logrado platicar con algunos pero y a veces llega al corazón humano el pensamiento humanamente hablando es difícil rescatarlos solamente el poder divino en verdad puede hacer una transformación en esas personas que están hundidas en el vicio por lo tanto no podemos nosotros creer de que las habilidades de las capacidades que tengamos son suficientes para poder ser un vencedor en esta noche el mensaje que el Señor nos da es que nosotros pongamos nuestra voluntad nuestra vida en sus manos porque Él Él es el que el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad esto lo cuentan ustedes en Filipenses 2 12 y 13 Dios quiere entonces hermanos que nuestras vidas sean transformadas que nuestras vidas lleguen a una plenitud real en sus manos ¿cuántos en esta noche quisieran poner sus vidas en sus manos? en las manos del Señor tal como lo hizo María Magdalena cuando tengan la oportunidad de estudiar la vida de María Magdalena fíjense que hacía Magdalena ella cada vez que uno la encuentra en la Biblia siempre está al lado de Jesús a los pies de Jesús ¿sí? ese fue el secreto de su éxito estar ahí al lado de Jesús tocándolo acariciándolo estando cerca de él si tú te alejas de él ¿qué pasa? el enemigo viene y pone el dedo en tu vida y te dice tú eres un pecador tú no tienes misericordia de Dios tú no mereces el perdón de Dios y el enemigo siempre intentará destruirnos que Dios les bendiga y que podamos nosotros ser victoriosos únicamente en Dios vamos a ponernos de pie vamos a concluir con una oración oremos amantísimo y buen padre que moras en los cielos santificados a tu nombre te agradecemos por tu amor y cuidado y por que tú nos invitas señora poner nuestras voluntades a poner señor nuestras debilidades nuestros defectos de carácter en tus manos porque sabemos que tú estás dispuesto a transformarnos en esta hora señor en tus manos ponemos nuestras vidas ayúdanos señor a depender completamente de ti a darnos cuenta que solos no podemos en esta vida justifícanos en el nombre de Jesús en esto lo pedimos y agradecemos amigos les saluda el pastor Eduardo Javier y les agradecemos por tomarse el tiempo de ver nuestros videos de parte del ministerio Faithful Servants of Christ Jesus además les invitamos a que busquen constantemente nuestros videos que estamos poniendo y de igual manera nos gustaría que siempre nos dieran un like un nos gusta y de esa manera compartanlo de igual modo con sus amigos también tenemos otro ministerio radial que se llama la razón de vivir todos los domingos de 9 a 10 de la mañana estamos a través de la 99.5 FM transmitiendo desde aquí Lawton, Oklahoma también nuestra dirección está en el 1702 al suroeste de la avenida Jefferson aquí en Lawton, Oklahoma los miércoles tenemos nuestra reunión a las 7 de la noche sábados 9.30 en nuestra escuela sabática y a las 11 en punto tenemos nuestro servicio de oración nos gustaría ser parte de ustedes así que por favor escríbanos dejen un comentario denos un like y nos gustaría saber de ustedes muchas gracias que Dios les bendiga y nos gustaría